¿Dónde estáis? ¿O le matamos ahora o no le matamos? ¿Dónde estáis? Abajo la carretera, vamos para... Voy a intentar huir de la chabola esta que está con Jason ¿Qué me está trayendo? Mira, mira a mis MS Sus MS en la mierda, de seguro Bueno, pues no van tan mal, eh Ya es Ahora han bajado, ahora han bajado, ahora han subido Hola Golden Esta casa está sin lutear Por si hay una nevaja, hacha, hacha Déjamela, déjamela, déjamela Píllatelas, por eso, píllatelas Bate nuevo Bate nuevo, bien Bate nuevo, bien, por navidad un bate No cierre, no cierre Si tienes un bate utilizado No, porque le tenemos que matar con esto Bueno, yo no... Hostia, qué buena, gracias Vamos para... Para donde está, para donde las llaves Dejo la llave del coche, la voy a dejar No, le vamos a matar, así que... Ya Pero, oye, si se quiere escapar algún compañero No, porque cuando le matamos se van todos Oye, ayudar, eh, que me habéis dejado todo tirado aquí Y no sé dónde está Jason ¿Dónde estás? Eh, aquí adelante Venir, venir, venir Ya está, ya está Es este que... Dime que sea este Robito No moras, no moras, no moras Le doy yo, le doy yo Remito ya, remito No, pero tú fucking die Vamos Esa es Oye, me quiero poner a bailar ahora, no me dejas Va Tío, tiene que ser penoso que te maten, eh Ya es Mato a uno, a Robito Lo intentamos otra vez No, ya me voy Ha estado risa la partida, eh A la sigo Qué buena, tío Y encima con Nats, ¿sabes? Es lo mejor Puntos, puntos, puntos Tres mil por lo menos Dos mil seiscientos veintidós Buah Partidaza Dos mil seiscientos ochenta y dos La has estuneado más que yo Qué buena Dos mil quinientos Salud pública me dan Batu con laca muerto Qué buena Batu laca Batu con laca muerto Batu con laca muerto